La siguiente actividad que tenemos ahora es la ponencia que va a desarrollar la profesora Cristina Miranda, que es una profesora de la Universidad de Las Palmas y que nos va a hablar de un tema tan relevante y tan importante como el tema de la equidad y de la justicia social, que es un tema que, como les digo, ha cobrado un enorme interés. Una gran relevancia en muchos ámbitos, pero también en el ámbito de la orientación universitaria. Y bueno, igual que dije antes con Juan José, lo podría decir también perfectamente con Cristina, porque Cristina es una persona con la que me unen muchos lazos de amistad y de afecto, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo a pesar de que sea de Las Palmas. Pero a pesar de eso y sin que sirva de precedente, tenemos una muy estrecha conexión y una muy estrecha comunicación. Bueno, como les digo, es profesora de la Universidad de Las Palmas, es licenciada en Pedagogía, estudió aquí en la Universidad de La Laguna y es doctora en Psicopedagogía y también ha cursado el Máster de Educación Social. En cuanto a sus líneas de trabajo y de investigación, ha trabajado mucho en el ámbito de la orientación y la formación profesional a lo largo de la vida desde una perspectiva de equidad, con lo cual, pues bueno, es una persona que también se ha aproximado bastante y ha trabajado bastante este tema de la equidad, de la justicia social. Aunque igual que Juanjo dirá que no, que ella no sé, pero bueno, yo les digo que sí. Y bueno, ha trabajado también en un tema durante mucho tiempo que es el reconocimiento profesional y acreditación de competencias. Ha sido, yo creo que en Canarias, una de las personas que más ha trabajado este tema desde una vertiente o desde una perspectiva práctica y también ha trabajado en torno a la definición del perfil profesional del educador en centros de menores con medidas judiciales. Entonces, no han sido alguna de las líneas de investigación así principales en las que Cristina ha venido trabajando. Y bueno, yo le cedo la palabra y dejo que ella, bueno, nos comente y nos diga lo que tiene que decirnos con respecto a este tema. Así que, todo tuyo, Cristina. Ánimo. Buenas tardes ya, porque son las doce, ¿no? Buenas tardes. Para mí es, pues, muy grato estar aquí por diversos motivos. Primero, porque es un espacio familiar, como decía Pedro, para mí. Y ustedes saben que los espacios son como son por las personas que lo habitan. Y en ese sentido, pues, es familiar y acogedor porque, pues, las personas que habitan este espacio así lo hacen. Y en ese sentido, da igual ser de las palmas que de la palma que de Tenerife, ¿no? Así que, bueno, que gracias por darme la oportunidad de estar en el día de hoy aquí. Y, bueno, y como dice Pedro, o dijo el compañero antes, experta. Yo realmente esto me lo he planteado con el propósito de... o como una oportunidad de exponer y dar también la oportunidad de compartir, pues, alguna parte de la sistematización que hemos podido realizar diferentes personas o que he podido realizar en colaboración con diferentes personas acerca de orientación, tutoría y justicia social. Al igual que el compañero, pues, en el momento de elaboración de la presentación y de lo que aquí les iba a comentar, pues, tuve muchas dudas. Bueno, al final he optado por esto y he optado por esto, y antes se lo comentaba Pedro de manera informal, entendiendo que tenemos... que somos muy diversos, que tenemos todos bagajes académicos y profesionales muy distintos y con el propósito de intentar, pues, partir de un espacio conjunto desde el que poder construir otros aspectos. En cualquier caso, yo estoy ahí al lado, ahora las videoconferencias son el día a día y siempre vamos a tener oportunidad, quien quiera, pues, de seguir profundizando, contrastando o planteando cualquier cuestión. Por tanto, bueno, les decía que el propósito es el de reconocer el interés que tiene, y digo interés, la tutoría para promover la equidad en el espacio universitario. Sistematizar este trabajo me ha permitido pensar y repensar en la tutoría desde la perspectiva de la justicia social en la universidad del siglo XXI. ¿Por qué? Pues, porque habitamos en una sociedad postmoderna en la que se enfatiza la pluralidad de perspectivas, el impacto del contexto, la construcción de la realidad y la importancia del significado que las personas otorgan a sus vivencias y no las acciones en sí mismas. Es una sociedad en la que domina el movimiento, el cambio, ya lo decía Giddens, Grifem, uy, perdón, el cambio, el movimiento. Y también Marín y Rodríguez, a principios de siglo, nos alertaban de la complejidad que implica la construcción de la identidad profesional en un entorno postmoderno, del valor de la reflexión, en definitiva, la toma de conciencia del yo en su entorno próximo, para conectar lo personal con el cambio social, para crear identidad profesional a la vez que construimos el proyecto de vida. Esta realidad lleva a pensar necesariamente en el interés que tiene la consolidación de servicios y programas de apoyo en educación superior centrados en el desarrollo de la persona, en su activación en el entorno social, específicamente en el universitario, y en competencias para el trabajo que hagan posible afrontar críticamente la complejidad y las exigencias del mundo postmoderno. Dicho esto, la organización o el planteamiento que he hecho, en un primer momento, pues, centraré la atención en el sentido del cambio de la sociedad postmoderna al contexto de desigualdad, el interés social de la equidad y de la equidad participativa en educación superior, nos fijaremos un poquito en qué áreas de atención en educación superior o qué áreas de atención hay que atender en educación superior para actuar en favor de la equidad participativa, qué pasa con la implicación de la orientación y tutoría en justicia social, hacer para la transformación social, concretando en una propuesta de orientación o en una aproximación a modo de ejemplificación desde el espacio de la tutoría. Vamos a ver si lo consigo. Empecemos con el sentido del cambio. ¿Cuáles son los cambios a los que nos referimos y qué definen la sociedad actual? Compartimos que las innovaciones sociales y culturales se producen con mayor lentitud que las tecnológicas y económicas. Quizás esto se deba a que el cambio tecnológico esté relacionado con la dimensión funcional, es decir, con los recursos, los instrumentos, que hacen posible que las tareas vinculadas con el trabajo o en la vida diaria se lleven a cabo con más facilidad o con mayor rapidez. Las tecnologías promueven cambios acelerados y el acortamiento de las generaciones tecnológicas conducen a un rápido envejecimiento de profesiones y especialidades de todos conocidos, mientras que el cambio social y cultural supone aceptar nuevas formas de comunicación, de relación, que afectan a las concepciones acerca del mundo, función social de la familia, la educación, el trabajo o incluso los espacios de tiempo o ocio en los que los seres humanos se desarrollan. El proceso de postmodernización supone el paso de un mundo de la producción a otro con todo lo que comporta en cuanto a la nueva organización técnica y social del trabajo o cambios en los contenidos de la producción debido a la modificación de valores culturales. Los sistemas de formación se ven en la necesidad, ante esta coyuntura, de incorporar cambios en los contenidos que además deben ser incorporados en la estructura para responder a las nuevas circunstancias sociolaborales. Ya lo comentaba el compañero antes, no estoy diciendo nada nuevo. La realidad es que en pocos años la sociedad ha pasado de un sistema de formación centrado en la formación inicial, ya sea general o específica, a la propuesta de alternativas que mejoren la capacidad de participar del trabajo o de mantenerse en él. Pues todo el mare magnum de formación permanente, reconocimiento de competencias desarrolladas en contextos no formales e informales, el reconocimiento de los aprendizajes y las escuelas de segunda oportunidad, la formación en entornos reales de trabajo, la formación en el propio trabajo. Estos acontecimientos promueven un tipo de sociedad fundamentada en el autoaprendizaje que requiere de un conocimiento que permita a la persona disponer de instrumentos para aprender los avances tecnológicos y la autogestión del proyecto vital. ¿Y esto qué efecto ha tenido en Canarias? Esta realidad, como no puede ser de otro modo, ha afectado al desarrollo de Canarias y a su singularidad. Si algo nos caracteriza es que somos un territorio singular y no solo por ser isleños, con nuestras múltiples identidades, ya aparecieron por aquí al principio, pues, soy de la Gomera, de la provincia de acá, canaria, africana, hispanoamericana, española, europea, nuestra dificultad para consensuar el estatuto autonómico ha hecho evidente una falta de vertebración o la falta de vertebración de la sociedad civil canaria. Y esto es un hándicap que tenemos que afrontar y que estamos afrontando. Es relevante, no obstante, que estas limitaciones del territorio afectan a nuestro desarrollo, han afectado a nuestro desarrollo, y aunque en los últimos 20 años la inversión en infraestructuras realizadas hacen posible la conectividad de Canarias, transportes, telecomunicaciones, y esto se radicaliza, perdón, por estar ante una sociedad que es desigual. Pues, la ciudadanía comparte códigos culturales diferentes, pertenece a un género u otro, ve limitadas sus capacidades físicas, intelectuales, las posibilidades de acceso a los recursos económicos o por su identificación técnica, étnica, perdón. Así, tanto unos elementos como otros generan en el conjunto de la población y diferencias en el acceso a los recursos sociales. Y esta configuración de nuestros recursos humanos, de la población que habita Canarias, y este entorno político, geográfico, económico, en el que estamos inmersos, hace aflorar una condición de nuestra comunidad autónoma como una comunidad singular, pero como una comunidad, un espacio y contexto en desventaja. Esta vulnerabilidad social está condicionada, pues, por los recursos humanos, por la escasa cualificación de la población, por el elevado sostenido índice de desempleo, incluso en momentos en donde en el resto del territorio español podríamos incluso llegar a hablar de niveles de desempleo aceptables o en algunas comunidades autónomas de pleno empleo. Nuestra actividad económica y nuestra capacidad para emplear al conjunto de la población es compleja y esto nos hace vulnerables. Igual que también nos hace vulnerables la insuficiente dotación de recursos en paralelos, tecnológicos, culturales, sociales, deportivos, etcétera, que podrían hacer confluir el desarrollo social o que complementariamente promueven el desarrollo y los estilos de vida y hábitat de la población. Esta vulnerabilidad está agudizada por carencias históricas en educación, intensificación de los movimientos migratorios, movimientos migratorios internos en la misma isla, dentro de la comunidad autónoma, movimientos dentro del territorio europeo, movimientos que denominamos regulares e irregulares y que afectan a la cohesión y a la posibilidad de progreso cohesionado del conjunto de la comunidad. Pero también está reforzada la vulnerabilidad por factores de interacción social, como es el trabajo y la concentración de la actividad productiva o la posibilidad de disponer de un hábitat digno que en función del momento histórico del que estemos hablando y de la isla de la que estemos hablando, del territorio que forma parte de nuestra comunidad autónoma, pues puede agudizarse mucho más. En este contexto, la orientación aparece o aflora como un recurso para la equidad e intenta, entre con otros elementos más, no es el recurso, es un recurso más dentro de un sistema, intenta promover la cohesión social para el desarrollo social, para la equidad social. Estos datos o este organizador que les he presentado aquí no es más que una síntesis del análisis continuado de los informes económicos y sociales de Canarias desde el 2005 hasta la actualidad. sigamos. Decíamos que la singularidad de Canarias nos sitúa en un contexto de desventaja ante la estrategia de Lisboa y el interés de Europa por fomentar una economía basada en el conocimiento. De hecho, la estrategia de Lisboa aboga por progresar de manera sostenible favoreciendo la cohesión social y apostando por una economía basada en el conocimiento. Aunque Canarias parte de una situación de desventaja, la agenda de cualificaciones y la formación o la agenda de las capacidades han sido claves en este desarrollo. No obstante, ya en el 2004 el informe Koch ya alertaba que el desarrollo desarrolla desigualdad, como decía Galeano, y ya nos decía que era imposible poder lograr los objetivos de la Estrategia Europea 2010 en el que el elemento clave estaba centrado en la promoción y el desarrollo del recurso humano como el problema del sistema, a pasar a entender que la dificultad no solo estaba en el desarrollo humano y en la capacidad competencial de la población y en la autogestión de sus desarrollos, sino que estaba también relacionado fundamentalmente con aspectos vinculados a la cohesión social en sí misma, a esta cohesión en interacción con el cambio climático y ya con la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo sostenible, entendiendo que hemos llegado a la conclusión que el problema está en el modelo económico y las formas y las estrategias de sostenibilidad a las que podamos llegar a alcanzar. En este contexto, vamos a intentar centrar un poquito más la atención en el interés social de la equidad participativa. La Agenda para la Transformación de la Educación Superior recoge claramente estos elementos. Aparecen aspectos asociados a la digitalización y la sostenibilidad, la inclusión es un elemento clave, elementos básicos relacionados con ruta de empleabilidad y el ámbito universitario de educación superior más amplio que el ámbito universitario como un elemento o un valor añadido dentro de lo que es el desarrollo académico. En definitiva, parece que tenemos una visión clara hacia dónde debemos ir. Otra cosa es que la tengamos de manera compartida y que compartamos la mirada o que compartamos la prioridad en esa ruta que Europa, España y el territorio y nuestro territorio se ha planteado. En cualquier caso, sí que aparece claramente que en esta agenda de capacidades que la equidad es un elemento clave al que hay que afrontar. Y así lo decía la OCDE en 2012 que invita a promover la equidad como motor y principio de desarrollo en la educación superior. Porque actuar desde la equidad nos ayudaría a trabajar en las barreras que establecen las limitaciones. Y en este sentido, cuando hablamos de equidad, hablamos esto no significa café para todos, que es a lo que estamos acostumbrados en el desarrollo de las iniciativas en el contexto universitario. además entiende que las dos dimensiones que pueden llegar a contribuir a ello es la justicia social, el logro educativo social no estaría obstaculizado por la situación de partida, circunstancias personales y sociales, género, situación económica y la inclusión social que define el logro a conseguir, es decir, el mínimo que consideramos aceptable y digno referido a las condiciones sociales y exigencias educativas. En este entorno se dan dos tipos de justicia social, la justicia de la oportunidad y la justicia de la oposición y la justicia de la oportunidad. Ambas buscan reducir la tensión fundamental que existe en las sociedades democráticas entre la afirmación de la igualdad de todos los individuos y las inequidades sociales nacidas de las tradiciones y de la competencia de los intereses en pugna. La igualdad de la oposición solamente a título introductorio para ir juntos y juntas pues entiende la justicia social se sustenta en la distribución económica pues esta polémica que últimamente impuestos, tasas, pulvalías, patrimonio y en la participación del trabajo como elemento de inclusión social y esto es un elemento clave. El reconocimiento deviene del acceso al trabajo entendiendo que quien trabaja cumple una función de utilidad el trabajo siempre es entendido como una utilidad colectiva y detrás de esa concepción se articulan los sistemas y conflictos de clase. Se trata de alcanzar un nivel de vida decente que dé acceso a un conjunto de derechos sociales y prestaciones sanidad, educación, desempleo, jubilación, condiciones laborales, progreso salarial, vacaciones. Se mantiene la posición y con ello la desigualdad. No se cuestiona la posición. Es lo que Castel denomina la sociedad salarial y las posiciones ocupadas por los menos favorecidos son aseguradas y controladas por los derechos sociales. De esta manera aumenta el bienestar sin socavar la jerarquía social. La igualdad de oportunidad incrementa las oportunidades para salir de la posición. Se relaciona con la identidad, naturaleza, discriminaciones eventuales. No es lo mismo apostar por el aumento de bajos salarios y las mejores condiciones de vida en los barrios populares que procurar que los menores y jóvenes de esos barrios tengan las mismas oportunidades que los otros de acceder a la élite en función de su mérito. Si atendemos a los planteamientos que nos hace Fraser, ella nos habla de grados de justicia y en ese sentido nos habla de la justicia económica o distributiva, la justicia cultural o de reconocimiento y la justicia política o participativa. Desde esta perspectiva, la inclusión social como participación, vamos a entenderla como la participación de las personas en el funcionamiento básico de la realidad política, social y económica del contexto social. Y en este sentido, compartimos con Subirat que la inclusión plena se da cuando la persona participa de los tres espacios, del mercado, utilidad social, que aporta a la persona por la creación de valor, de la redistribución, de la participación política, acceso a derechos sociales y ciudadanía, pero también de la reciprocidad. Se desenvuelve en el marco de la ciudadanía y la familia. El interés social por la universidad se centra en su papel como agente promotor de la equidad y la inclusión de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Tanto la UNESCO como la OCDE plantean que la educación superior es un espacio en un planteamiento desde progreso del alumnado y desde el otro desde ese espacio que propicia una economía productiva, innovadora, basada en el conocimiento. En cualquier caso, la equidad participativa en educación superior es un imperativo para las agendas de los países a nivel internacional. Pese a eso, los esfuerzos realizados con directrices hacia la adopción de medidas de equidad participativa nos encontramos con variables como la distribución del alumnado por clase social o por vías de acceso continúan mostrando problemas de inequidad significativos en la universidad española, en la universidad europea y en la universidad internacional. El interés de participar en educación superior como elemento promotor de equidad podemos encontrarlo en diferentes aspectos como nos lo plantea Macowan. Hay unos que son intrínsecos pues aportan comprensión del mundo en sí mismo o de un campo de estudio en particular es decir la educación en sí mismo tiene un valor la que me aporta a mí instrumental porque son funciones claves como participación en el trabajo y en la participación política o posicional quien dispone de credencial está en mejores condiciones de aquella persona que no lo tiene o que no dispone de ello. Las áreas de atención en educación superior al respecto pues están vinculadas a qué aspectos espacios debemos atender para responder a esta equidad. Para garantizar la equidad ya lo comentaba el compañero antes encontramos cuatro niveles o tenemos que enfocar la mirada hacia cuatro aspectos. la oportunidad del estudio la oportunidad del acceso la de la permanencia y la de los resultados. Esa además esta garantía de equidad adquiere un valor significativo cuando llegamos a identificar grupos de riesgo vinculados al bagaje académico previo ya apareció en el debate anterior escasos recursos o inestabilidad económica que aunque hay un sistema ya que estamos hablando de la justicia distributiva aunque un buen sistema de becas en el momento actual podría ser mejor pero no está mal sin embargo las problemáticas que presenta el alumnado que dispone becas superan el tipo de problemática vinculada al recurso para subsistir detrás de una familia con problemas económicos hay otros tipos de problemas estructurales o afectivos o sociales que no se resuelven con el recurso económico hay otros que compaginan la vida laboral y académica muchas veces por trayectorias profesionales otras veces por necesidad económica la edad cada vez hay más estudiantes diversos en función de la edad y esto que aparece como una problemática yo creo que es un logro es decir el logro de ocupar el espacio y ocupar el espacio en cualquier momento de la vida la vía de acceso por formación profesional que también es clave y que parece que no es natural cuando estamos hablando de un espacio de educación superior compartimos ese espacio discapacidad o primera generación vinculado al capital cultural la realidad es que la universidad presenta nuevos códigos prácticos y simbólicos no voy a insistir mucho más en esto porque ya lo comentamos en la lo comentó el compañero en la aportación previa y el estudiante tiene o la estudiante tiene que aprenderlos adaptarse implica un proceso complejo que lo sitúa en desigualdad respecto a otros jóvenes que disponen de un mayor capital cultural estos están familiarizados con las demandas y valores de la comunidad académica sus familias han estado socializadas en entornos académicos universitarios o por otros motivos la opción formativa de hecho consciente de esta situación el alumnado de bajos ingresos optan por estudios con una percepción de menor dificultad o limitan o limitan su elección a universidades cercanas estos dos elementos no son gratuitos nos preguntamos por qué hay estudiantes con menor nivel de renta menor bagaje cultural etcétera etcétera en determinadas titulaciones no es gratuito forma parte de la autorregulación de ellos mismos respecto a sus expectativas y también la integración social de estos estudiantes se ve dificultada no se sienten parte de esta realidad ni comparten estilo de vida con sus compañeros todo esto bueno pues obliga de cierta manera a incorporar dentro del sistema o a aportar los elementos necesarios para consolidar el cambio pues hacia la igualdad real y todo este contexto yo digo ausencia o escasa presencia de la institucionalización de los dispositivos que respondan a la participación en educación superior universitaria desde la singularidad llamémoslo pues todos los elementos vinculados a programas servicios de orientación apoyo acompañamiento tutela etcétera pasemos ahora a entrar con un poco más detalle en la implicación de la orientación en la justicia social la OCDE en 2008 define los indicadores AROPE que son indicadores de pobreza que no solamente atiende a la condición económica a cómo está distribuida la riqueza sino que también atiende a otros elementos relacionados con derechos fundamentales y con distintas dimensiones vinculadas a la cultura al acceso al acceso a la participación al dominio etcétera etcétera la orientación y la justicia social a partir de ahí el interés o no el interés porque el interés de la orientación por elementos de equidad y de justicia social siempre ha existido pero sí que se da un resurgir de cómo poder responder desde la orientación y dentro de los sistemas e instituciones educativas desde la tutoría por ser el recurso más cercano a la población cómo amortiguar el embate de la situación de inequidad existente en las diferentes dimensiones de desarrollo de la persona y de los contextos en los que éstas se socializan y en ese contexto observamos cómo ha sido o en este planteamiento observamos cómo ha sido un interés constante a través del comunicado a través de jornadas y congresos internacionales o a través de publicaciones de revistas académicas y profesionales con volúmenes monográficos al respecto está claro que este momento es un momento de inflexión que evidencia la dificultad del espacio económico y político europeo para alcanzar la cohesión social la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible y además desde esta perspectiva la orientación sultana nos plantea que es necesario elevar la conciencia poner al descubierto las estructuras y patrones de injusticia existente que es un elemento de socializar esa toma de conciencia y proporcionar a la ciudadanía herramientas para el habla de la resistencia la contestación y la transformación social y bueno llegados aquí es verdad que la ponencia va sobre equidad e inclusión social y yo creo que ya en estos momentos estamos hablando de equidad inclusión y niveles o grados de transformación social entendiendo por transformación social no el gran cambio sino esos pequeños avances que van permitiendo definir las bases que nos van a ir dando pautas para construir nuevas realidades desde la orientación desde la educación superior y desde el ámbito universitario la orientación y la tutoría se han convertido en una de las principales estrategias para contrarrestar la deserción y mejora de la calidad en educación superior y actúan en esos elementos que aquí aparecen pues los que ustedes ya conocen la transición de los estudios posobligatorios a la universidad y a mí aquí me gustaría hacer una especial atención cuando nosotros hablamos de orientación y tutoría para la equidad claro los sistemas tienden a trabajar desde ellos porque nos es más fácil pero está claro que si realmente nosotros queremos trabajar o ir superando esos niveles de inequidad es necesario es necesario trabajar o establecer los puentes y conexiones necesarias o incluso construir los canales no establecer los puentes sino construir los canales entre los estudios posobligatorios o los sistemas posobligatorios de educación superior y otros y los nuestros es la única manera antes hablábamos de culturas diferentes y hablábamos también incluso de expectativas del alumnado informalmente como le comentaba una compañera o hablábamos una compañera y yo que ahora la universidad para buena parte de nuestros estudiantes no necesariamente para muchos de los que comentábamos como grupos de riesgo aparece como una experiencia vital y una experiencia vital es una cosa y el propósito y el fundamento de la universidad como institución y como espacio de desarrollo y de cohesión social con la contribución social que esta tiene que hacer es otra por tanto tenemos que hacer confluir las miradas porque es la única forma de conseguir enganchar por tanto yo entiendo que si y ya me voy posicionando si tenemos que hacer si tenemos que establecer prioridades yo pondría buena parte de los huevos en esa cesta también los pondría en otra también es verdad que es la más compleja pero yo creo que es la que a medio plazo lo que también es verdad que en la sociedad actual nos quejamos de los jóvenes pero en la sociedad actual estamos muy acostumbrados a los cortos plazos y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes si queremos trabajar a medio plazo tenemos que empezar a trabajar estableciendo o construyendo conjuntamente y de manera colaborativa que ese es otro elemento de co-construir como un elemento de equidad porque cuando hablamos de equidad también nos lo tenemos que creer y tenemos que creer que podemos co-construir entre sistemas ahí hay un elemento clave de atención también la primera acogida a los estudiantes el proceso de adaptación primero segundo tres semestres cuatro semestres todos decimos la tutoría es clave en los dos primeros años apoyar y facilitar o apoyar o facilitar al estudiante concretar y construir su proyecto personal y profesional facilitar trayectorias académicos y procesos de toma de decisiones mantener el interés y el empeño por continuar su proceso formativo pese a que los resultados no sean los esperados porque esa es otra de las características de la población de la que antes hablábamos y colectivo en riesgo o abandona o acaba mucho más tarde y eso supone siempre un coste supone un coste familiar y después también supone pues que esta gente tenga que trabajar porque ha perdido la beca es decir todos esos elementos aparecen ahí como elementos de confluencia y por tanto al final los sistemas o las instituciones tenemos la mirada de compensar pero realmente aquí el que está compensando es la persona que asume el reto de continuar en ese proceso dicho esto vamos a concretar un poquito más y cómo hacer para la transformación social o cómo hacer para este cambio que les estoy planteando aquí inicialmente porque Pedro que él es muy seductor nos enviaba correos y nos decía algo práctico tiene que ser práctico tiene que concretarse en y yo claro cada vez que me ponía a trabajar esto me daba una angustia y yo decía Dios mío yo no sé si lo estoy consiguiendo y bueno yo lo único que hago aquí es expresar mis dos momentos ¿de acuerdo? en un primer momento dije bueno ¿cómo hacer? bueno lo que está claro es que el reto es hacer las metodologías de innovación social y en un principio pensé bueno pues rescatar cada una de las metodologías describirlas plantearlas comentarles dónde podrían estar las oportunidades cómo podrían utilizarlas y bueno entre que él es seductor y yo soy como un poco matraquillenta con algunas cosas pues me planteaba a medida que lo iba desarrollando bueno no solamente me planteaba porque era matraquillenta sino me planteaba porque en definitiva me sentía o sentía que estaba traicionando a los elementos fundamentales de la orientación y les digo por qué porque a veces en el intento de hacer tutorías o hacer orientación dinámica activa porque claro todos estos elementos de innovación social están vinculados a la activación de la persona a la conexión con su grupo de iguales a la participación de otros agentes que no estoy hablando solamente de los tutores sino de otros profesores de otros profesionales que participan dentro de la comunidad y que no tienen responsabilidad docente de otros agentes vinculados al mundo social fuera de las instituciones universitarias pues trabajadores y trabajadoras responsables políticos profesionales del mundo de la empresa en función de en qué aspecto pues en la necesidad de construir y co-construir esos elementos entonces a mí me parecía que o me pareció que afrontar esto de esta manera era como dar como recetas y descafeinar lo que podría ser una estrategia un poco más potente así que bueno desde el World Café que tenemos como un espacio de encuentro informal y en ese sentido a mí también me gustaría y aquí acabo con este planteamiento así de diferentes métodos que nos ayudarían tenemos que tenemos un desafío que es el de incorporar los procesos informales a los entornos institucionales y académicos porque o desinstitucionalizar los contextos que tenemos la realidad es que no sé cómo de hecho muchas veces con algunos compañeros o con los compañeros con los que suelo trabajar y suelo hablar de estos temas cuesta mucho ¿no? porque cuesta mucho romper la cultura universitaria porque parece que si hacemos determinadas cosas ya no somos universidad y sin embargo también nos planteamos que a veces es necesario romper esa barrera pues para que entre ese aire fresco y para que la población que llega a la universidad se encuentre en esos espacios y se reencuentre es decir que haga suyos esos espacios en definitiva yo diría que los espacios informales son claves y que tenemos que facilitar que esos espacios se den que tenemos que identificar que podemos crear iniciativas propias vinculadas que establezcan sinergias para los procesos de orientación y tutoría pero que también tenemos que hacer un análisis anual nosotros ya las universidades desde lo que es la dimensión pues más cultural etcétera planificamos muy bien y tenemos que analizar qué es de lo que ofertamos nos puede servir para promover determinados elementos el otro día por ejemplo en mi facultad llevamos dos años haciéndolo tenemos no sé si ustedes lo conocen la iniciativa probablemente sí lo que es la biblioteca humana y la biblioteca humana nos permite trabajar el reconocimiento de la diversidad de la población universitaria claramente y porque es un contar historia se abre es un espacio en el que nos encontramos se hace en un momento determinado del curso académico en la facultad en la que estamos en la intención en el campo en la intención de reconocer al diferente y de empatizar con él y podemos ir todos y se trata de media hora de conversación en el que yo y además no sé a quién voy a conocer entonces puede ser puedo conocer a una mujer trabajadora puedo conocer a una persona trans puedo y me cuenta su historia y esa historia no es más que 20 minutos es decir son espacios que existen y que pueden dar contenido a otras dimensiones que nosotros podemos estar trabajando en los procesos de acompañamiento en definitiva esto es un elemento que es importante disponer de ello pero el planteamiento clave es cómo articulamos nosotros esto para que esto adquiera sentido y realmente termine siendo no una acción no una iniciativa sino termine cumpliendo o paulatinamente vaya contribuyendo a un objetivo común en ese sentido bueno pues yo opté una vez hecho este análisis opté por traerles pues una experiencia una pequeña formalización el trabajo que les presento aquí es un un trabajo fruto de la colaboración bueno es fruto de una de una estancia formativa en la Universidad de Sevilla en la que pues trabajamos cuatro personas y que y que además inicialmente se hace en estudios de posgrado y en la Universidad de Las Palmas lo estamos posteriormente se incorpora y lo incorporamos a primero en estudios de grado por tanto y forma parte de la tutoría de primero en el segundo semestre entre entre los objetivos que la orientación se plantea a inicio del siglo XXI está elevar el nivel de conciencia poner al descubierto estructuras y patrones de injusticia proporcionar a la ciudadanía herramientas para esa resistencia de la que antes hablábamos se intenta evitar que la orientación sea un instrumento que asegure la reproducción social de ahí el interés de la justicia social como valor prioritario e instrumento para la transformación y la emancipación de la ciudadanía en su desarrollo sociolaboral y la equidad social la premisa de la que parte este programa o esta acción es la orientación como proceso de aprendizaje a lo largo de la vida los objetivos que se plantean responden a la orientación y formación profesional con una doble finalidad por un lado se concentra en el interés de diseñar y desarrollar y evaluar intervenciones orientadas desde una perspectiva transformadora y comprometida con el desarrollo personal y la transformación social y por otra pues estudiar probar la confluencia de las perspectivas sistémicas y narrativas de la intervención orientadora con un recurso de innovación social que es el design thinking ¿de acuerdo? y este es el valor del planteamiento el valor del planteamiento no es utilizar el design thinking en orientación sino dar coherencia a esta estrategia de innovación social vinculado al desarrollo de programas asociados al proyecto profesional y vital la adopción de la adopción de enfoque sistémico del desarrollo de la carrera permite considerar a la persona en su contexto cercano y amplio juntamente con la posibilidad de desarrollar intervenciones socialmente justas en la medida que la persona toma conciencia integral de su situación y que la persona que dinamiza este proceso intervenga en los múltiples niveles de los sistemas en los que influye el individuo el modelo de trabajo de pensamiento de diseño converge con lo anterior y entiende que el proceso de diseño de vida se puede aprender desarrollando un planteamiento de design thinking por tanto el design thinking es la estructura en la que se integra ese proceso de diseño de vida concretamente aparecen aquí esos aspectos más conceptuales que hemos rescatado del diseño de vida del diseño de pensamiento de todo el enfoque del proyecto de carrera y también del marco de la teoría de sistema los principios pedagógicos de los que partimos pues se sustenta realmente en la experiencia vivencia la representación del proceso es el recurso pedagógico que se utiliza como medio para comprender y es aquí muy importante desde el no juicio y ser autor de su desarrollo y en consecuencia del resultado alcanzado el compañero también antes ya comentaba el valor del interés que tenía la confianza en los procesos de tutela y la necesidad de no juzgar en esos procesos y no solamente la confianza entre el alumnado y el tutor o la tutora sino la confianza en el grupo de tutela es decir los espacios se tienen que construir como espacios de confianza en el que nos permitimos cosas que fuera de este espacio de desarrollo pues a lo mejor no nos permitiríamos ni decir ni hacer desde esta perspectiva el desarrollo de la carrera para la transformación social se organiza en cuatro tentativas vinculadas al design thinking encuentra crea construya y ofrece y la propuesta que se articula se articula en diez sesiones de dos horas de duración y se organiza en tres grandes fases una fase inicial o preparatoria una fase de desarrollo o del proceso orientador y una fase final del proceso orientador y de inicio de la acción la introducción al proceso el propósito último de esta fase es conseguir que el alumnado dé sentido a su participación en el programa de formación orientación antes lo comentaba el compañero decía bueno pues ese elemento de autorregulación es clave y es clave ser consciente de por qué estoy haciendo esto y para qué de manera que puede implicarme si además estamos hablando de procesos en donde van a participar elementos claves o elementos que pueden estar en el trasfondo y que nosotros no somos capaces de comunicar abiertamente en otros espacios pues esto es un elemento de mucho interés este requisito lleva a proponer un programa que se sustente en la vivencia de la persona pero también en el grupo clase como les decía como unidad de socialización profesional implica exponer y reconocer ante otras personas probablemente desconocidas aspectos íntimos tales como valores creencias afectos sentimientos que se asocian a nuestra privacidad y que nos impulsan o paralizan al logro de nuestras metas vitales en definitiva es esto de lo que estábamos hablando de crear el espacio de confianza se utilizan estas dos técnicas para introducir a los participantes en el proceso de formación vivenciado que tiene como objeto el estudio de los proyectos profesionales y vitales y como contenido el afrontamiento de su propio proyecto las técnicas que se utilizan son el fotolenguaje y los tres círculos la primera fase es la fase de encuentro esta primera tentativa se centra en el interés en que la persona tome conciencia de sí mismo lo más ajustada posible atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra tome conciencia del entorno de referencia familia escuela trabajo y de la relación existente entre ambos en este sentido se hace necesario recabar ordenar y dar sentido a las informaciones situaciones sentimientos que se pueden experimentar los dibujos que aparecen en la gráfica trabajamos la expresión la expresión gráfica son dibujos son producciones del alumnado en el proceso de trabajo en definitiva se trata de empatizar de conocer para comprender la realidad que le rodea para comprenderse en relación a ella este proceso se lleva a cabo en sucesivas aproximaciones y con tal fin se utiliza en un primer momento la narración con imágenes porque la expresión visual es un medio para pensar sobre su realidad y dotarla de sentido cierto es que en un primer momento se resiste ahora tienden a escribir fíjense que a veces hay palabras algunos de los elementos que se les dicen es no puedes escribir bueno se solicita que narren con imágenes su situación actual y que la describan en un primer momento de manera individual y posteriormente colectivamente compartir la realidad de cada persona permite al grupo tomar conciencia de la posibilidad de pensar la situación actual en términos de colectividad buena parte de lo que me pasa a mí también le ocurre al resto y eso es un elemento de interés el siguiente o la siguiente fase que está relacionada con el desafío se atiende primero a todo lo que es esa dimensión individual y después a la dimensión colectiva respecto a la dimensión individual bueno he seleccionado dos imágenes aquí se ve una de ellas en la que se ve que esta chica era una chica está aletargada el oso en su madriguera y aquí bueno pues aparece esta está como en un círculo sin salida bueno ella pone aquí una serie de indicadores y tal y colectivamente el grupo está en un rompecabezas ¿no? está en construcción no saben bien hablan de inclusión dificultad ¿no? y aparece ahí pues todos estos elementos y la imagen es una imagen construida ellos inicialmente hace cada uno su imagen la presenta el resto y una vez que la han presentado empiezan a trabajar conjuntamente pasada esta fase hablamos del después y en el después nos encontramos observamos como después del ay perdón después del proceso observamos como esta chica que inicialmente llegaba al proceso de trabajo pues muy aletargada termina el después con otra actitud sus problemas sus problemas no han desaparecido siguen siendo los mismos pero su forma de afrontamiento es distinta en relación ese elemento actitudinal ese elemento de enganche ese elemento de necesito de activación de motivación de la que antes hablaba y de compromiso con mi proyecto la segunda que estaba en ese círculo vicioso pues parece que encuentra el camino y le pone alas es otro elemento como de liberación y colectivamente pasaban del rompecabezas a un sentirme libre a una liberación por tanto es un proceso de hay otros muchos unos más claros que otros pero se reconoce que el proceso de trabajo implica no una solución no hay ninguna varita mágica no hay solución pero si hay un cambio personal y de comunidad de grupo como un espacio de apoyo y de amortiguación para afrontar pues esos procesos posteriores en un segundo momento el estudio del sistema de influencia de la carrera permite indagar y valorar qué características personales relaciones personales y del contexto de referencia podrían estar afectando a la situación actual este proceso se organiza en cuatro niveles los tres primeros que son estos de aquí abundan en el autoconocimiento personal del entorno familiar y del contexto sociopolítico y el cuarto eje propone comprender la realidad actual tomando en consideración el pasado y teniendo en cuenta la proyección hacia el futuro es un espacio de síntesis que sitúa a la persona y al grupo en situación de preguntarse ¿y ahora qué? ese reto pues ante ese reto se crea y la finalidad de esta tentativa consiste en idear qué hacer para alcanzar el desafío propuesto colectivamente se trata de un proceso creativo se parte del principio de no barrera cualquier idea por absurda que pueda aparecer no es apta y el tiempo está destinado a tal fin ¿no? hay un tiempo se acota porque es necesario crear rápidamente no interesa que se piense sobre la viabilidad de la idea en este momento se interesa tener muchas ideas por tanto cuantas más ideas más diversas y atípicas mejor y es necesario además ordenarlas transformarlas y concretarlas en posibles proyectos no solamente es una lluvia de ideas hay que hacer la lluvia de ideas hay que buscar orden y consenso en dicha organización y eso es un elemento compartido hay que transformarlas y hay que concretarlas en proyectos aparecen todas esas ideas no sé si se llegan a identificar aquí las nubes ¿no? y y también soñando lo que se ha hecho para alcanzar el desafío colectivo ¿no? es decir el planteamiento de bueno y ahora ¿dónde está nuestro desafío? si ustedes se fijan se pasa automáticamente del trabajo individual y el problema al trabajo social al trabajo común al bien común y ese es otro elemento clave en la formación de la equidad y la justicia social se pasa de tener la mirada individual a tener la mirada de conjunto a entender que lo que hago lo hago con otros y para otros aunque también para mí se construye el prototipo la tercera de las tentativas centra la atención en la necesidad de probar la viabilidad del proyecto definido y lo que hacemos es materializar la propuesta cada una de las alternativas porque ellos estaban organizados en grupo dan una solución y antes de plantearlo lo prototipan lo que contribuye a ejemplificar un modelo de cómo se desarrollará su fuerte reside esencialmente en utilizar otro medio de expresión no la palabra se sustituye esta da paso a las imágenes a las maquetas al juego de roles en definitiva cualquier medio que permita la representación de la mejora alcanzar por último la última parte de este proceso se realiza en dos momentos se utiliza para dar cuenta de lo realizado y poner a prueba evaluar el prototipo por otros participantes en el proceso orientador esto quiere decir que yo he realizado mi prototipo lo expongo los otros lo ven y hacen además apreciaciones al mismo quienes valoran la idea deben ver si es posible si es posible con la propuesta realizada si es posible avanzar desde la situación actual a la deseada su valor reside en pasar del mundo de la idea y de los hechos reconociendo los condicionantes que podrían estar afectando este principio es esencial si se tiene en consideración que además el proceso creativo se lleva a cabo colectivamente es también una fase de evaluación del proceso desarrollado los verbatines que aparecen son los verbatines que ellos han planteado cuando han dado cuenta de su experiencia en el proceso de trabajo desde la metodología me ha sorprendido y me ha sorprendido para siempre porque ha sacado lo mejor de cada uno de nosotras me he reído he llorado mi pelo se ha puesto de punta me he imaginado como una niña pequeña y todo esto no es más que emociones o poder expresar todo lo que tienes dentro frente a gente desconocida fue algo maravilloso me sentí más liberado que nunca o compartir aspectos personales de nuestras vidas preocupaciones miedos motivaciones expectativas nos ha permitido empatizar y encontrar puntos de conexión entre todos me gustaría construir un proyecto colectivo en definitiva los diferentes elementos dan cuenta de que el proceso de trabajo es un proceso que supone un cambio sustancial en el antes y en el después supone una mirada en las formas de afrontar y de mirar al grupo y de relacionarse con él entre las conclusiones para identificamos que el potencial de la orientación se amplifica en estos procesos de tutoría cuando se desarrolla la interacción con otras personas y se crean proyectos colectivos compartiendo pensamientos y hablando sobre carreras con quienes están en una encrucijada en sus vidas parece ser un escenario ideal para escuchar sus pensamientos y crear conciencia colectiva evocan o evocar una solución alternativa gestionando sus propios recursos y experiencias y elegir un camino hacia el cambio es el camino hacia la liberación personal y también implica invertir en la gestión de las emociones y la práctica del desapego de las soluciones previstas para favorecer la adaptabilidad este es el modelo consentido en definitiva que yo quería comentarles y no es más que un prototipo que llevamos desde el 2018 poniendo en marcha que cada año hacemos alguna aproximación o alguna adaptación pero que bueno que en definitiva no sé si servirá de inspiración para encontrarnos y poder seguir hablando porque como decía Edgar Morin en la crisis en la crisis de los fundamentos y ante el desafío de la complejidad de lo real todo conocimiento necesita hoy reflexionarse reconocerse situarse y problematizarse la necesidad legítima perdón legítima de todo aquel que conoce en adelante donde quiera que esté y quien quiera que sea debe ser no hay conocimiento sin conocimiento por tanto hay que empezar a pensar por el trabajo de cada uno espero que les haya sido grata y haya podido contribuir a algo pues la aportación que he hecho muchas gracias gracias Cristina por esta aportación tan interesante yo creo que ha sido bastante sugestiva ¿no? la propuesta que nos ha hecho Cristina yo creo que bueno abre también un espacio interesante para reflexionar en torno a algunas cuestiones algunas ideas que indudablemente tienen vinculación y que podemos conectar con el espacio de la tutoría en el desarrollo de objetivos muy interesantes y muy concretos que planteaba Cristina ¿no? como hicimos en la sesión anterior tenemos ahora un ratito 20 minutos así para plantear algunas cuestiones o algunas reflexiones que nos haya que les haya suscitado lo que ha planteado Cristina y que bueno nos ayude a seguir un poco pensando y repensando toda esta cuestión tan actual ¿no? porque yo creo que toda la ponencia de Cristina ha sido como muy abordar un tema de mucha actualidad ¿no? por las las repercusiones que tiene por el contexto y las variables que ahora mismo se están manejando y bueno como digo si alguna persona tiene interés o quiere preguntar algo o hacer alguna reflexión en relación a lo que ha planteado Cristina pues este es el momento ¿qué tal? muy buenos días muchas gracias por la presentación y por la inspiración a mí me ha llamado la atención porque también es una tendencia que poco a poco voy siguiendo será que me estoy haciendo mayor pero soy cada vez más analógico si intento y como he visto que por lo menos con toda la fotografía entiendo que todo el proceso es totalmente analógico que aquí no hay tecnologías no hay móviles no hay sino que se funciona con cartulinas y con posits ¿eso ha influido después de alguna manera o los participantes han manifestado oye es bueno estar dos horas sin móvil pensando tranquilamente o por curiosidad simplemente bueno la realidad ellos no lo han echado de menos es decir nadie los móviles allí no existían los bolsos se quedaban a un lado y cuando nos poníamos a trabajar es que además los tiempos se marcan no hay tiempo hay tiempo para pensar en lo que estás pensando no estás en otras cosas entonces se marcan tiempos que les obligan allí no el equipo está trabajando y está pensando y está pensando lo que tiene que pensar porque el tiempo es medido son cinco minutos diez minutos quince minutos presentamos seguimos entramos después ya en los procesos de reflexión si no tendremos algo más pero en los procesos de producción son como muy medidas entonces no no hay tiempo y cuando te toca y cuando entramos en la reflexión tampoco porque tengo que y además el planteamiento de esto de este proceso cuando nosotros solemos trabajar en equipo en grupo con ellos es que al final uno es el portavoz sin embargo cuando la experiencia que tenemos con esto es que no hay un portavoz es decir el equipo es el portavoz entonces ellos se complementan en las argumentaciones que hacen en cómo rebaten a otros compañeros de otros equipos es un planteamiento de mucha implicación y sí que que se implica lo que sí te iba a decir o le iba a decir es que si hay un elemento digital al final ellos tienen que presentar la producción en soporte digital todo el proceso es analógico pero hay una entrega digital entonces ellos tienen que cada grupo tiene que hacer una producción tiene que crear un artefacto una producción en la que da cuenta de 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 esos momentos claves en el desarrollo del trabajo y lo que y hay ahí un aspecto importante que es cómo cada grupo evidencia cuáles son los elementos claves a lo largo del proceso no todos se fijan en lo mismo no todos los grupos han construido el proceso de la misma manera y eso sí que se hace a través de un componente digital el que ellos quieran vídeo una composición eso es libre música no música palabra acompañado como quieran y sí que la entrega al final la producción final porque además eso les obliga no solamente a hacer sino porque en el tiempo que estamos allí es un tiempo de hacer y de reflexión pero una vez que se acaba ellos tienen que entrar en un proceso de reflexión personal y grupal a la vez porque hay que dar cuenta en esa producción final entonces está el espacio de trabajo más el espacio de trabajo fuera del centro no es que yo hago esto y me voy para mi casa y se acabó el rollo y da igual es que tengo que dar cuenta y tengo que entonces bueno ahí hay una sinergia interesante pero sí que está ese elemento digital final se me olvida decírselo gracias nico gracias gracias nada Cristina en primer lugar felicitarte ¿qué tal Carmelo? me ha parecido increíble muy trabajado muy trabajado y eso me dificulta a mí y yo creo que a la mayoría de las personas que estamos aquí hacer una síntesis una especie de reflexión sobre la marcha esto hay que verlo con calma sin embargo hay algunas cosas que me gustaría destacar de todo lo que has dicho esto como bien has comentado es una propuesta innovadora pero yo lo innovador lo coloco entrecomillado la razón es que siempre estuvo entre nosotros ¿qué pasa? que ha estado hasta ahora en el cajón de los olvidos o de los retrasos diría por otro lado la ¿cómo diría yo? todo este proceso todo lo que tú vamos a decir tú tienes un marco teórico que a mí me ha enriquecido muchísimo porque me ha hecho recordar muchas cosas que vienen de atrás y que se ha ido recuperando ante la situación actual una situación casi casi inesperada pero a veces deseada porque si no sucediera lo que está sucediendo en este momento posiblemente esta ponencia no estaría ahora aquí eso es obvio y posiblemente tú tampoco hubieras puesto el foco pero vamos a lo que voy es que esto planteado tal como está planteado luego te dio un toque de humor la dificultad que le veo en el buen sentido es decir que aquí viene la necesidad del esfuerzo por parte de las personas comprometidas y conscientes y sensibilizadas en que es necesario ese cambio es como llevamos este paradigma a otros ámbitos es decir claro tú hablas de la universidad pero también sabemos que la universidad tiene campus ¿no? pues no entra ya en las áreas de conocimiento y bueno el perfil tanto del alumnado como del propio profesorado esto habrá que llevarlo a esos ámbitos lo que voy y el punto de humor que quería ponerte es que piensa de todo esto Putin porque claro el futuro no parece que esté en nuestras manos no parece pero no lo podemos dejar pasar hola Cristina muchas gracias por la exposición que has hecho ha sido muy enriquecedora pero yo solo quería hacerte dos preguntas en qué grado hiciste lo que es este proceso este procedimiento y con cuántos alumnos porque claro es complicado a lo mejor extrapolar eso a otro tipo de lo hice lo hice con un grado de educación y con 60 alumnos es cierto que te requiere hablamos de 10 horas yo siempre digo que estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana sino tienes que porque claro cuando nosotros hablamos de formar de somos nosotros los que nos tenemos que formar en este tipo de cuestiones entonces nosotros vamos haciendo nuestras tentativas y nuestras pruebas entonces primero hacemos una cuestión muy puntual vemos cuánto tiempo vemos cómo responden después nos atrevemos a otra cosa después a veces planteamos solamente pues un recorrido luego ya nos planteamos el otro y eso te va permitiendo a ti ir adquiriendo también una respuesta a la complejidad de la exigencia porque a ti también te requiere cierta exigencia pero tú tienes que tener control y más cuando son tantos grupos porque al final los grupos son cinco personas en cada grupo pues si son 60 imagínate son muchos grupos trabajando por eso son sesiones de dos horas que también es cierto que en algunas ocasiones pues ellos seguían trabajando o decían no vamos a quedarnos vamos a terminar vamos a decir que la sinergia se se mantiene ahí no podemos hacer esto de la noche a la mañana vamos a empezar este programa haciéndolo todo al completo sino tenemos que ir planteándonos niveles de logro y también creyéndonoslo porque claro no es solamente la técnica porque yo por ejemplo cuando cuando he trabajado con compañeros que me han dicho Cristina yo quiero hacer esto y tal también y entonces digo bueno pues vente vente y lo hacemos juntos o yo voy a tu aula y lo hago contigo y ya vamos bien al principio me decía Cristina es que a mí me da vergüenza decir lo que se ponga a dibujar y le digo pero que es que no es dibujar decir claro son ¿por qué? porque es que no nos permitimos dibujar en la universidad dibujar lo que yo siento dibujar entonces claro eso también son concepciones personales de la vida y eso también pues también nosotros tenemos que repensarnos nosotros y decir que es cierto que hablar desde la perspectiva de la equidad y de la justicia social no es hablar de una política solo es hablar también de un planteamiento vital entonces claro eso es un elemento complejo y es complejo pues claro no solamente hablamos de área de campus claro que sí que es complejo pero sí es cierto entonces el planteamiento es trazar el camino es lo que yo me planteo entonces en unos sitios podemos ir porque volvemos de nuevo no todos tenemos que ir al mismo tiempo en unos sitios podemos estar haciendo unas cosas y en otros sitios podemos estar haciendo otros y probablemente algunos logros en unos sitios pues sean tengan un mayor valor añadido que otros en otros en otros espacios entonces claro no no como estamos metidos en la cultura de la calidad y los indicadores de referencia de logro pues parece que todos tenemos que llegar a los mismos indicadores de logro entonces cuando vamos a aprender que debemos establecer diferentes niveles de logro en función del punto de partida aunque todos aunque los comprometamos a avanzar en el punto de llegada ese es el planteamiento ¿usted está comprometido en llegar al punto de avanzar al punto de llegada? si vamos a ver cómo lo podemos hacer porque tampoco es conveniente forzar yo no tengo por qué forzar a nadie a hacer nada sino si vamos a plantearnos hacer lo que podemos hacer con quien podemos hacerlo de la manera que podemos hacerlo y vamos a ir progresando en esta línea de trabajo solamente quería comentar una cosita yo estoy un poco de acuerdo con Carmelo yo creo que estos son temas que de una o de otra manera han estado presentes en pues en la investigación y también en la práctica no iba a decir pedagógica o en fin yo creo que a todos los niveles porque a mí me parece que esto es un tema transversal que cualquier espacio cualquier oportunidad es buena sobre todo yo creo que para hacer que la gente tome conciencia de esa realidad y a partir de ahí una palabra clave que yo creo que Cristina puso el acento a lo largo de la exposición varias veces el tema de la construcción yo creo que es un proceso social pero que tiene que partir también de la construcción personal de uno mismo de tomar conciencia de su propia realidad y de la realidad de los demás y en qué medida podemos contribuir a un mundo mejor eso que parece como una palabra utópica pero en realidad yo creo que ahí está la clave de la cuestión cómo transmitir esa sensibilidad hacia las necesidades que tienen los demás y cómo yo participo en esa construcción social que es al mismo tiempo una construcción personal yo creo que así que parece como un juego de palabras pero a mi modo de ver yo creo que ahí está la clave muchas veces a pesar de que nos entran otro tipo de factores imprevistos como comentábamos antes también que nos distorsionan el recorrido como lo que comentaba Carmelo antes en plan anécdota pero que bueno forma parte también de la realidad de cómo enfrentar también y cómo encajar esos reveses que se nos escapan de nuestro control y que a veces ponen en tela de juicio las posibilidades que tenemos en nuestras manos pero a veces es un poco el tema ese de que menos es más yo creo que lo que no podemos es perder la oportunidad en cualquier momento en cualquier contexto de avanzar en lo que comentaba Cristina en construir en realidades mejores situaciones sociales mejores y eso bueno yo creo que cada uno desde sus espacios desde su contexto tiene siempre mucho que aportar mucho más de lo que a veces pensamos pero yo creo que ahí es el reto que tenemos los educadores y los orientadores sí y no solamente sino ser consciente aunque sea escaso a mí también me cuesta ¿no? en mi espacio en mi entorno entonces a veces no le damos importancia a las cosas que hacemos a las relaciones que establecemos a cómo nos desenvolvemos y y y y es importante ser consciente de qué de lo que hacemos está contribuyendo a qué porque ese es el modo porque claro mientras Putin hace lo que quiere nosotros hacemos lo que no te da la gana ¿no? decir este es verdad que hay cosas que yo no que sobre las que no tengo control pero hay cosas en 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 las que puedo avanzar o en las que puedo progresar y en las que puedo comprometerme y seguir adelante y y hay que ser y y yo creo que hay un elemento clave de conciencia y de difusión de de ese aspecto que a mí me cuesta mucho también ¿vale? pero que es importante por ejemplo cuando a veces en las universidades no se está haciendo nada de no sé qué aquí no se hace nada bueno no se hace nada ¿no? claro todo depende de qué es lo que estemos entendiendo por se hace algo entonces bueno pues hay que ir dando cuenta entonces es como hacer explícito ese acertácito que está en en la comunidad ¿no? en en nuestros departamentos en nuestras aulas ¿no? está ahí hay elementos que son explícitos y que todo el mundo sabe que todo el mundo conoce que se hacen que se dicen que se desarrollan y hay otros que sabemos algunos sabemos que existen pero no no forma parte del ¿no? del saber colectivo y bueno y eso pues también tenemos que aprender a irlo socializando y dándole el valor que tienen las cosas que realizamos y sobre todo en la cuestión de la tutoría y la orientación porque claro no es un espacio con un reconocimiento claro para es como un espacio menor ¿no? no sé si enhorabuena por las jornadas y por la presentación quería preguntarle a Cristina si entendí bien la digamos la experiencia arranca del planteamiento de un reto al alumnado que tiene que resolver lo define él el reto lo define el alumnado nosotros no le planteamos reto el proceso de trabajo implica un proceso de toma de conciencia de su realidad en el momento actual esa realidad la 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 presenta al grupo se crea una toma de conciencia de cuál es el momento vital del grupo y a partir de ahí empiezan a trabajar en qué es lo que ocurre cómo podemos resolver definen las ideas establecen las iniciativas y ellos mismos identifican cuál va a ser su reto los retos que aparecieron por aquí había retos que estaban relacionados consigo mismos pero después había otros retos que estaban vinculados a la realidad social del territorio entonces su planteamiento era salir de la situación en la que ellos estaban implicaba dar una respuesta a una problemática social concreta pero el reto no se lo poníamos nosotros el reto lo definen ellos ellos definen el reto definen las formas lo prototipan y lo hacen viable vale porque tú hablabas antes de la construcción de la identidad profesional sí entonces vinculan también los retos a esa construcción de la identidad profesional sí sí hay todo un proceso claro porque el planteamiento fíjate que estamos en el caso de la experiencia del máster pues se planteaba como un momento crítico porque estaban allí pero ellos realmente estaban pensando en quiero trabajar y en el caso del alumnado de grado que es de grado de primero el planteamiento el planteamiento es yo estoy aquí pero voy a poder seguir es decir voy a tener voy a tener la capacidad y el potencial académico y personal para poder afrontar este proceso estoy aquí y he seleccionado o he optado por este título pero es esto lo que yo quiero es decir siempre cuando ellos empiezan a hacer su reflexión personal están en una encrucijada ellos están planteando y las emociones están vinculadas a esos elementos críticos de confusión y de complejidad y de no sé qué estoy haciendo pero no sé qué entonces claro hay todo un planteamiento de crecimiento en ese sentido hay un elemento de trabajo de identidad profesional muy potente en un caso como en otro hola lo primero felicitarte y agradecerte la ponencia la presentación el dejarte seducir por Pedro porque a mí me ha encantado y a raíz también a colación de lo que ha dicho la compañera es una curiosidad que tengo desde la experiencia también ves que estás logrando trabajar lo que son las competencias vinculadas a este desarrollo profesional comunicativo vas a trabajar en equipo resolución de conflictos también ha ayudado a trabajar ese tipo de competencias que después van a ser necesarias por ejemplo en el mercado laboral y en el día a día y en el trabajar en la equidad y en la justicia iniciativa emprendimiento autogestión del conocimiento sí todas esas y muchas más sí la verdad que todo el trabajo bueno y después todos esos elementos asociados a la ética al respeto al otro a la otra persona es muy integral el planteamiento que se hace en esta línea no solamente a las competencias esas transversales sino también a las competencias sociopersonales emocionales es clave tengamos en cuenta que por ejemplo tanto en un caso como en otro pero en el caso de los estudiantes de grado ellos incluso se sorprenden ¿no? y te dicen pero yo no sabía que esto lo podíamos hacer en este contexto ¿no? porque claro a veces eso no te lo dicen en el aula te lo dicen en los pasillos los pasillos te vienen a decir que yo pensaba que la tutoría era para elegir al delegado o la delegada digo bueno también también sirve para eso pero no solo para eso ¿no? hay otros aspectos que podemos que podemos trabajar sí claro claro estas veces son más potentes los espacios fuera que los espacios dentro sí sí de hecho una experiencia que se hizo el año pasado con la historia de la pandemia y que ellos la sacaron un grupo la sacó dentro de su reto en el patio pusieron un World Café y entonces querían saber o querían conocer o querían mitigar porque notaban que estaba todo el mundo como muy ansioso y muy angustiado dentro de la facultad y querían mitigar el planteamiento de las relaciones COVID ¿no? porque ya no nos abrazábamos ya no sé cuánto y tal entonces hicieron el World Café y bueno fue uno de los de los eventos bueno que me llamó el conserje y le digo pero ¿por qué me lo dices a mí? si eso no lo he hecho yo lo han hecho ellos lo único que han hecho es pedir permiso y yo lo he solicitado para poder digo pero yo no tengo nada que ver con eso y dice es que ya hay mucha gente me decía ya hay mucha gente ahí metida en esa dinámica y tal pero claro porque al final nosotros convocamos pero nosotros no somos los iguales es decir la convocatoria que ellos hacen es una convocatoria y utilizan los mecanismos que quieren ¿no? pues su whatsapp sus redes lo que sea pero es una convocatoria de un igual entonces eso tiene un valor añadido y bueno y el trabajo que allí hicieron pues fue después hay otras convocatorias que va a poca gente es decir se hacen muchas cosas pero hay algunas que que entran bien y otras y después también te das cuenta como dentro de los grupos hay líderes grupos líderes no personas líderes grupos líderes y esa gente es la que que se lleva a los de su facultad y a los de otras entonces claro son elementos claves ¿no? y bueno y una de volviendo a las competencias y un elemento clave el liderazgo social es importante en nuestra sociedad y si algo se le va a pedir al universitario es que tenga un liderazgo constructivo entonces y si es así pues la universidad ha conseguido parte de sus objetivos porque después puede trabajar en A, en P o en C pero liderar de esa manera pues es un elemento de interés pues nada muy bien me encanta ¿no? que terminemos esta sesión de la mañana con este clima de reflexión de análisis y de valoración de las posibilidades y las potencialidades que tenemos y digo esto porque ahora terminamos la sesión de la mañana y quería comentarles tres cositas ahora tenemos la sesión de de la comida o del almuerzo o como queramos llamarlo y es un espacio que de alguna manera lo queremos también conectar con esta jornada ¿no? y sin que tenga la intensidad de lo que hemos estado viviendo durante el tiempo que hemos estado aquí en esta sala hemos pensado que el espacio de la comida sea un espacio para poder seguir de alguna manera conectándonos y para seguir de alguna manera vinculados a este tema que hoy nos nos convoca aquí a todos ¿no? de tal manera que las personas que se hayan apuntado al almuerzo aprovechen esa oportunidad y es un hemos preparado un almuerzo que se ajusta más o menos a esa idea que teníamos que sea una ocasión una oportunidad para poder seguir interactuando conociendo yo por ejemplo he casualmente conocido a personas que no tenía todavía el placer de conocer y bueno ha sido agradable ¿no? conectarme con gente de orientación que hasta ahora no había tenido la oportunidad de hablar yo creo que ahora la comida que tenemos va a ser también una oportunidad para seguir conociéndonos y para seguir contándonos y para seguir acercándonos en objetivos comunes y yo creo que eso también es un momento importante dos cositas como les decía aparte de lo de la comida que por cierto va a ser en el comedor central de abajo de Guajara es bajando hacia abajo la gente que no no es de aquí de la laguna o que no controla el entorno es hacia la en fin pasando la facultad derecha y luego donde está el edificio principal de la universidad ¿no? algo así que nos sigan exactamente es muy cercano aquí a 10 minutos de donde estamos y dos minutos dice Carmelo él es deportista entonces nada nos vamos al tema de la comida importante me recuerda la gente de la organización que no sé quién son que no se olviden de firmar porque tenemos un control de firmas aquella gente que quiere luego que emitamos un certificado hay que firmar a primera hora a la hora del mediodía y luego en la sesión de tarde para poder hacer los certificados que si no el vicerretor nos ha dicho que se niega rotundamente a firmar ningún documento que no esté acreditado no 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 por supuesto disfruten y aprovechen el tiempo gracias oye nos vemos a las cuatro que era la última cosa que quería decir nos vemos a las cuatro que empieza una sesión también súper importante que es el conversatorio con antiguos estudiantes que ahora están ya en el mundo laboral y que nos van a contar también sus relatos y sus experiencias que va a ser también una una sesión muy interesante así que nada aprovechemos hasta las cuatro que que nos queda todavía cosas interesantes que ver gracias Muchas gracias.